¿Qué es el Barrio de la Plaza de Madrid? Queremos mejorar y modernizar el espacio público al mismo tiempo que estamos haciendo un esfuerzo muy considerable para mejorar servicios públicos tan necesarios como la limpieza pública y el transporte colectivo, el transporte público. Al mismo tiempo, en esa acción de gobierno en el barrio de Carrús estamos impulsando la mejora de los centros educativos de la zona que también es una cuestión muy demandada por los vecinos, muy necesaria. Por lo tanto, digamos que estamos desplegando una acción de gobierno que se sustenta por una parte en la mejora y modernización del espacio público y por otra parte en la mejora de servicios públicos tan necesarios como la limpieza, el alumbrado, el transporte colectivo y los centros educativos.